Aquí estás otra vez Eso es lo que no fue, no más que el desahogo, te lo leo en tus ojos Aquí estás otra vez, en el poema otra vez En cada nota tocada, en el olor de tu almohada Y es que yo ya no sé, cómo se quiere así Sin tenerte a mi lado, sin saber más de ti Y que le has hecho las noches que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho los sueños que juntos tejimos hasta amanecer Aquí estás otra vez, en el poema otra vez En cada vez que respiro, en todas partes vivo Y es que yo ya no sé, cómo se quiere así Sin tenerte a mi lado, sin saber más de ti Y que le has hecho las noches que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho los sueños que juntos tejimos hasta amanecer Y que le has hecho las noches que juntos tejimos hasta amanecer Aquí estás otra vez, en cada parte de mí Aquí, aquí tú estás otra vez, chiquita linda En cada parte de mí Aquí estás otra vez, en cada parte de mí No es pa' que un besado Yo, yo, yo te lo leo en tus ojos Ensample Platino Aquí estás otra vez, en cada parte de mí Y que le has hecho las noches, mamita linda Que juntos tejimos hasta amanecer Aquí estás otra vez, en cada parte de mí Y es que yo no sé, cómo se quiere así Sin tenerte a mi lado, sin saber más de ti Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!